Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa deportivo más completo del país. Hoy con las novedades de nuestros embajadores a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal Diana? ¿Cómo estás? Pietro, muy bien, muchas gracias. Y bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen semana a semana. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos entrando al último mes del año, pero eso no significa que no hay deporte. Así que quédense con nosotros que se van a divertir muchísimo el día de hoy. Así es. Lo mejor de esta semana es la actuación histórica de la delegación ecuatoriana en los Juegos Bolivarianos de Trujillo, pero esto lo veremos más adelante. ¿Qué te parece entonces si vemos lo que tenemos preparado para el día de hoy en los titulares? Esta semana conocemos a Vanessa Kronfle, una deportista que no le tiene miedo al agua en un deporte de adrenalina pura, el esquí acuático. Además, tendremos todas las novedades de nuestros jóvenes representantes, sus logros y todo lo que ocurrió en los Juegos Sudamericanos escolares en Mar del Plata. Y también, los más pequeños disfrutaron de una mañana entretenida en el Marathon Kids. Estuvimos ahí y les contaremos todo lo que ocurrió en este evento. En Visión Deportiva nos visita el Viceministro del Deporte, Augusto Morán, para hacer un importante análisis sobre la participación ecuatoriana en los Juegos Bolivarianos. Y haremos un recorrido por las noticias más destacadas de la semana. La visita del pibe balderrama a nuestro país, el Día de las Discapacidades, Juegos Bolivarianos y más, aquí en Puro Deporte. Para empezar, vamos a conocer un deporte dirigido a todos los amantes de las emociones fuertes y la adrenalina. Se trata del esquí acuático. Este deporte es una mezcla de esquí y de surf. Y aquí en nuestro país existe una chica que viene dando mucho de qué hablar en esta disciplina. Se trata de Vanessa Kronfle, medallista bolivariana de oro que se convirtió en nuestra heroína de la semana. Así que vamos a conocerla. El esquí náutico, también llamado acuático, es un deporte en el que se alcanzan altas velocidades. Exige buenos reflejos y equilibrio. Quienes lo practican, se deslizan sobre el agua agarrados a una cuerda tirada por una lancha de gran potencia, realizando maniobras espectaculares sobre una o dos esquí. Por mucho tiempo, este deporte ha sido considerado de alto riesgo. Es por eso que ha sido practicado en su mayoría por hombres. Pero en nuestro país existe una joven que no le tiene miedo a nada y ha roto esquemas, pues el agua, la velocidad y la adrenalina se han vuelto parte de su vida. Y es así que viajamos hasta la ciudad de Guayaquil, al Club Puerto Azul, para conocerla y saber más del Wayboard, disciplina en la que se destaca. Hola, Vana, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ahora te vamos a conocer porque sé que tú practicas esquí acuático, un deporte que me da muchísimo la atención, va a estar súper divertido, aparte el día está soleado, excelente. Así que, ¿qué te parece si me enseñas un poco de cómo lo haces? Claro, por supuesto. Manessa Kronfle, catalán, nació en Guayaquil el 6 de septiembre de 1985 y es una deportista de alto rendimiento categoría D. Entre sus principales logros se destaca como campeona panamericana Miami-Florida 2010. Obtuvo el cuarto lugar en el sudamericano de playa en punta del este Uruguay. En el mismo año, tercer lugar sudamericano en Manta 2011. Obtuvo el primer lugar en los Juegos Bolivarianos de playa en Perú 2012. Puesto número 17 en el ranking mundial de Corea. Y recientemente se levantó con medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Trujillo de este año. ¿Esta es tu tabla con la que practicas? Sí, esta es la tabla actualmente con la que practico. Y este es el chaleco que es súper necesario al momento de practicar mi deporte que se denomina Wake. Bueno, Vana, ya estamos aquí listas con los implementos. Entonces, ¿qué te parece si me enseñas desde el principio cómo subirse en la tabla? Porque asumo que debe ser un poco difícil, ¿verdad? Un poquito, pero con fuerza en los brazos y piernas seguro lo vas a lograr. Bueno, tú lo has practicado muchos años, así que vamos a ver qué tal me va entonces. Ok, vamos. Diana no quiso perder la oportunidad de saber más sobre este deporte y acompañó a Vanessa, a quien nos mostró los trucos necesarios para poder estabilizarse en el agua. Normalmente las personas, principiantes, lo que hacen es que ellos tratan de jalar para pararse. Es totalmente lo contrario. El bote te jala y solita te vas parando. Más o menos como el surf. Siempre tienes que ir con un pie adelante y con un pie atrás. Qué bien. Vane, bueno, y cuéntanos un poco para saber de ti, ¿cómo nació esta afición por este deporte? Bueno, en realidad a mí siempre me han gustado los deportes. En el colegio realizaba casi todos los deportes y un día me provocó, no sé, vi este deporte y dije, bueno, lo voy a intentar. Entonces, en el momento que lo intenté por primera vez, me enamoré de este deporte que sé que es extremo y que hay muchos riesgos, pero lo hice, competí, me fue súper bien y bueno, ahora sigo adelante y no he parado. Así llevo ya siete años, es un deporte extremo. Es un deporte extremo. Muchos de mis amigos que realizan este deporte han tenido esguinces en los tobillos, han tenido roturas en las rodillas, pero igual sí, igual sí, cuando tú amas algo y quieres seguir en lo que te gusta, luchas hasta el final. Y ahora con el plan de alto rendimiento que ha incentivado a los deportistas el ministerio, a través del presidente Rafael Correa, eso nos incentiva más, nos incentiva más a seguir con el deporte, a seguir trayendo medallas para el país. Y bueno, esperemos que ese incentivo y ese apoyo que nos están dando siga por siempre apoyando a los deportistas ecuatorianos. Para practicar wakeboard se monta de la misma manera que una tabla de surf, utilizando fijaciones para los pies sobre la tabla. La finalidad de esta modalidad es realizar piruetas aéreas con la ayuda de la ola que produce el bote. Sin duda el riesgo no es un impedimento para que Vanessa siga disfrutando y sintiendo la pasión de sentirse libre, al volar por las alturas y a grandes velocidades, que la hacen una gran representante de este deporte en nuestro país. Bueno, así que ya saben, aquí tienen una instructora espectacular, guapísima, súper fuerte, se las sabe todas, no les va a pasar absolutamente nada. Y ustedes quédense con nosotros, con este clima maravilloso y acompáñennos con más de Puro Deporte. Para practicar este tipo de deporte de alto riesgo hace falta mucha valentía y preparación, algo que le sobra a esta guayaquineña deportista. Y no solo mucha valentía, sino también un excelente estado físico para poder mantener el control a estas velocidades. Y bueno, pues para las personas que desean practicar este deporte, ya saben, ¿qué mejor maestra que Vanessa? Y ahora nos trasladamos hasta Argentina, en donde 104 participantes ecuatorianos estuvieron en la 18ª edición de los Juegos Sudamericanos 2013. Vamos a ver a nuestros jóvenes deportistas, ¿eh? ¡Revolucionando! Desde hace casi 20 años se realizan los Juegos Sudamericanos de Escolares. Dichos juegos son mucho más que una mera competición deportiva. Su sola existencia redondea y promueve la idea centenaria de la patria grande y demuestra una vez más la capacidad de cohesión social que el deporte genera. Este año, la magnífica ciudad de Mar del Plata tiene el honor de ser la anfitriona de los Juegos de Escolares. La ciudad costera, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, acoge a 2.000 participantes entre 12 y 14 años. Los jóvenes deportistas llegaron a la ciudad argentina en busca de la gloria. Colombianos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, uruguayos, en fin, todas las nacionalidades alzan sus banderas, cultura e identidades en este encuentro que es ya tradición. Vienen con su orgullo y su identidad mezclados con tanta sensación de felicidad. Los 2.000 jóvenes a punto de finalizar estos Juegos, organizados con eficacia y esmero por Argentina, se encuentran bajo el paraguas del Consejo Sudamericano del Deporte y están representados en este encuentro donde la sangre se mezcla. La inclusión de personas con discapacidad provino de una propuesta realizada por Argentina y se implementa desde el 2005. A través de la Organización de los Juegos Sudamericanos Escolares 2013, se busca promover los derechos al deporte y a la actividad recreativa en edad escolar, como garantes de una mejor calidad de vida. La delegación ecuatoriana se ha destacado consiguiendo magníficos logros, medallas de oro en marcha 3K y ajedrez, medallas de plata en baloncesto femenino, tenis de mesa dobles, atletismo 150 metros planos, atletismo relevo masculino y natación, medallas de bronce en salto de altura, atletismo relevo femenino, fútbol sala femenino y tenis de mesa individual. Es un orgullo para todo el país contar con tantos futuros embajadores del deporte. Por supuesto que sí, Pietro. Y ustedes no se muevan que enseguida volvemos con más de nuestro programa. ¡Gracias por ver el video!